Ya no quiero correr Porque siempre me canso No me quiero esconder Por miedo a hacerme daño Ya no quiero pensar Lo que puede ser, lo que va a pasar No quiero perder, no quiero ganar Lo quiero intentar, no quiero dudar De que cuando me miras Siento que lo encuentro todo No quiero ver hacia atrás Para encontrar algo más Por ti ya nada es igual Ya no me siento tan solo Si así se siente el amor Contigo lo quiero todo Ya no me siento tan solo Contigo lo quiero todo Welcome to the city of love